Chavales, igual hoy no hay vídeo, ¿eh? Igual hoy no hay vídeo, porque ganas no tengo. No tengo ninguna puta gana. Pero bueno, habrá que currar, ¿verdad? Así que si hago así... ¡Y PUM! Me cago en Dios que estoy en casa. Que yo no quería estar aquí. Me cago en la leche, vaya poder de mierda que tengo. Pues venga gente, a currar. Y tú niño, cállate, cállate ya, cállate. Que sí, que estoy aquí, listo, he llegado. Y hoy estoy aquí para haceros una guía del quinto día del evento ¡Dale sabor a la vida! Que ya sabéis que aquí hay bastantes protogemas para reclamar. Y para hacer eso, pues gente, hay que cocinar. Hay que cocinar unos platos deliciosos. Como las que te hace tu abuela, o tu madre, o tu padre. Pero seguramente tú no lo hagas. Así que si quieres saber qué nos van a pedir en este quinto día del evento ¡Dale sabor a la vida! Y cómo hacerte con estos materiales. Atento chaval, dentro vídeo. ¡Ale gente! Pues venga, a currar. Que ahora mismo tengo mogollón de cosas que hacer. Que no solo me dedico a crear contenido, gente. Que tengo más vida chavales. Yo tengo más vida. Pero bueno, vamos al lío. Y a ver qué materiales nos piden el día de hoy. Y me cago en todo. Si esto es fácil, gente. Porque nos piden... Dos cabezas de loto. Una de sal. Y dos de pimienta. Y yo creo pensar que estos materiales... Ya nos han pedido otras veces, ¿no? ¿En serio, mioyo? ¿A qué estás jugando? ¿A qué estás jugando? Y chavales, me imagino que estos materiales ya lo tenéis. Pero bueno, si no lo tenéis, os dejo aquí una imagen... De la ubicación de la cabeza de loto. Que como veis en el mapa, no hay muchas. Y os he dicho miles de veces que farméis cuantas podáis. Porque como veis, nos piden cada día los mismos materiales. Y obvio, si lo farmeáis antes, pues este trabajo no tenéis que hacerlo otra vez. Lógica pura, gente. Lógica aplastante. Pero bueno, si no quieres farmear porque tienes dinero de sobra... Te puedes venir a Liyue. Justamente a la farmacia de Bubu. Que chavales, aquí ya hemos venido algunas veces. Y yo creo que esta arborista güey nos tiene que hacer algunas rebajillas. No me jodas, dame un bono, chaval. Que casi ya te compro toda la tienda. Le damos quiero comprar hierbas medicinales. Y aquí nos podemos hacer con 10 cabezas de loto. Eso sí, 300 moras la unidad. Que gente, sí, es una maldita timada. Este se va a hacer rico a cuenta de nosotros. No me jodas, bro. No me jodas. Pero por otra parte, tenemos que hacernos también con la sal y la pimienta. Que como sabréis de sobra, estos materiales no se pueden farmear. Lo que tendremos que hacer es comprarlas en alguna tienda de Teibat. Y yo, chavales, lo que os recomendaría sería venir a la tienda que está situada en Mostad. Justo en la plaza principal, gente. Ya sabéis dónde está la fuente ese de agua. Pues, gente, en esta plaza tenemos la boutique de Mostad. De la NPC Blanche. O bueno, Blanche. O bueno, como se diga, me cago en todo. Pues esta Blanche nos va a vender sal y pimienta a cambio de pocas moras. Bueno, pocas moras. 50 moras por un poquito de sal. Vale, mi hoyo, te estás pasando. Pero bueno, chavales. Aquí comprar todas las que podáis. O sea, 100 unidades. Porque como he dicho antes, es mejor prevenir que curar. Y seguramente que estos materiales nos pidan en un futuro. Así que bueno, gente, a comprar todo lo que se pueda. Y ya si te has hecho con todos estos materiales. Ahora toca ponerse el gorro de cocinero. Hombre, si te entra. Porque con ese cabezón que me traes. Que no, gente. Venga, hay que cocinar. Y para eso tenemos que clicar en la marca blanca en la barra que tenemos abajo. Y sí, chavales, tenemos 7 intentos. Así que bueno, hay que hacerlo, gente. Y esto, evidentemente, hay que hacerlo en orden. El orden que aparece arriba, chavales. Muy fácil y muy sencillo. Así que venga, a cocinar 3 platitos. Para así conseguir el condimento aromático. Que es un ingrediente que va a hacer que nuestros platos sean deliciosos. Me cago en todo. Si yo tuviera esto, mis macarrones serían la hostia. 5 estrellas de macarrones. Pero bueno, chavales. Venga, al lío. ¿Qué, chavales? ¿Listo? ¿Estáis? Pues no os olvidéis de reclamar vuestras recompensas. Y después de reclamar vuestras recompensas. Solo falta invitar a una de tus waifus a probar estos platos. A ver si son deliciosos o no. Y para eso tendrás que entrar en tu relajatetera, chaval. Que seguro que lo tienes abandonado. Y seguro que tienes ahí algunos personajes, pues eso, aburridísimos. Pues lo que tendrás que hacer es invitarles a comer. No hay más. No hay más. Y diréis, pero karma, ¿y eso para qué? Para que estos aumenten su experiencia de amistad. Que vale, chavales. De primeras no vale para nada. O bueno, sí. Para conseguir tarjetitas de personaje. Pero eso, para nada más. Solo para conseguir tarjetitas. Que bueno, si eres un coleccionista como yo, pues eso mola. Eso mola. Y bueno, chavales. Esto ha sido todo por hoy. Espero que se haya entendido todo. Y que hayáis completado este quinto día sin ningún tipo de problema. Porque con este vídeo y yo dándoos la chapa. Pues esto está hecho completito. Te entro. Y ya sabes, si te ha gustado el vídeo, dale a like. Suscríbete para no perderte nada sobre Genshin Impact. Y comparte esto con tus colegas. Y diles que se unan a nuestra familia. Que estamos creciendo. Y esto no para. Eso sí, poco a poco, por favor. Que si no, mi ordenador peta. Por favor, poco a poco. Y sin más tonterías. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós. Adiós.